El pasado domingo se jugó el primer partido de la final de básquetbol varonil de la Liga Municipal de Oaxaca en su tercera fuerza. La cancha de los conos ubicada en cinco señores recibió a Soles y Titanes TX para el duelo por el campeonato, dos equipos que tuvieron que sortear cuartos de final y semifinales para poder acceder a la serie final, el equipo Soles eliminando a Titan SSL y Titanes TX al equipo 3 de marzo. Pasadas las 9 de la mañana se dio el silbatazo inicial en un encuentro de idas y venidas. Soles se fue arriba en el marcador desde el comienzo y aunque Titanes reaccionó, emparejando por momentos la pizarra, a cada instante respondía Soles. Con marcador final de 41 puntos a 33, Soles se queda con el primero de dos juegos. Al ser una serie en la que la diferencia de puntos determinará al campeón, el equipo de Titanes sabe que esos 8 puntos de diferencia pueden ser remontables. El próximo juego se estará llevando a cabo este domingo en la cancha de los conos de cinco señores, aún con horario por definir. Después del encuentro, se hará la premiación para los primeros lugares donde se entregarán los trofeos y dinero en efectivo para el primer puesto. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.